¡Acción! Iniciamos esta emisión informativa siguiendo una noticia que ha conmocionado a los ciudadanos de Quito y del país. Una noticia que ha dejado a una familia entera de varillas secuestradas, engañadas y en total indefensión. Este noticiero pudo conversar anteriormente con Don Varilla, uno de los afectados por este robo de 12 millones de dólares. Y ahora tenemos a nuestra reportera en el lugar de los hechos, en los exteriores del metro de Quito, donde ocurrió todo. Adelante Lucía, con el reporte. Gracias compañera. Sí, queremos saber qué acciones legales ha tomado la familia de varillas que ahora busca desesperadamente ayuda.